Y bueno, siempre hablando en el contexto de la naturaleza, el personal de Incibume hace el llamado a la población, preste mucha atención, a no dejarse llevar por información falsa que normalmente circula en las redes sociales, sobre todo cuando se habla de noticias relacionadas con la temporada de huracanes, preste atención. Según pronosticadores de Incibume, la temporada de huracanes espera que esté dentro de los parámetros normales. Se estima que en el Atlántico y el Caribe se formen de 6 a 18 sistemas tropicales y en la parte del Pacífico entre 12 y 14. Podemos decirles o brindarles la información de cualquier afectación meteorológica que pueda ocurrir en el país. Nosotros ahorita, si nosotros no hemos dictado o dicho en algún momento alguna información de que este temporal pudiera afectar, pues porque no lo va a hacer y no vamos a generar un caos innecesario en la población. Si nosotros lo hacemos es para que tomen las autoridades locales de los lugares en los que este va a impactar alguna decisión o las familias puedan tomar alguna decisión en su casa. Según el portavoz de Incibume, este año se estableció por parte de los expertos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que el alfabeto griego se eliminó de la lista de los nombres de estos fenómenos. En el área del Atlántico, Billy Claudette y del lado del Pacífico, Blanca y Carlos, serán los próximos nombres de tormentas tropicales a utilizar.